Tengo el gusto de dar la palabra a la señora Ministra de Relaciones Exteriores de la República de Chile, su Excelencia Antonia Burrejola. Por favor, tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Presidente. Un saludo al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, al Secretario General Adjunto, Néstor Méndez, y por supuesto a todas las autoridades presentes, amigos y amigas, organizaciones de la sociedad civil también. En nombre del Gobierno de Chile y del Presidente Gabriel Boric, quisiera agradecer particularmente al Perú, nuestro anfitrión, y a la Secretaría General por la organización de esta 52 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Juntos contra la desigualdad y la discriminación. Es exactamente el lema que necesitábamos. Somos países diversos, con sociedades diversas, con marcas históricas de desigualdad, con heridas profundas causadas precisamente por la discriminación. Para Chile, la promoción y protección de los derechos humanos, así como el fortalecimiento de las democracias, son pilares fundamentales. Muestra de este compromiso es la presentación de nuestra candidatura al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el depósito en la OEA de la ratificación del Protocolo de San Salvador sobre derechos económicos, sociales y culturales, y nuestra reciente adhesión al Acuerdo de Escazú para la protección de defensores y defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales. Creemos, como dijo el presidente Gabriel Boric hace unos días en la última Asamblea General de Naciones Unidas, que tenemos la obligación de atender el llamado de los millones de personas en nuestro hemisferio y del mundo que claman por derechos y seguridades para vivir, tras generaciones sufriendo las consecuencias de sociedades construidas desde la segregación y el abuso. Tenemos la convicción que el camino para enfrentar estos problemas se pavimenta con más democracia y no con menos, incentivando la participación, no restringiéndola, fomentando el diálogo, no censurándolo, y sobre todo respetando a quienes piensan distinto y a la legítima diversidad de opiniones. Se trata de una regla y de una obligación colectiva que nos hace apreciar el diálogo internacional, en particular desde nuestra región, sobre los problemas que a diario enfrentamos también en Chile. Por eso, porque nos preocupa la reducción del espacio democrático en la región y el mundo, declaramos nuestra voluntad para construir puentes y profundizar la democracia en todos los espacios, en cada país y en nuestras relaciones de Estados soberanos. No podemos dejar que se impongan los abusos de poder, la grada afectación a principios básicos del Estado de Derecho, como lo son los ataques a la independencia del Poder Judicial, persecución a periodistas y defensores de derechos humanos, el deterioro al debate público mediante la desinformación y el abuso de redes sociales carentes de regulación. La calidad de la democracia y su existencia no hay que darlas por hecho. Se hace urgente debatir y trabajar al respecto. Se hace urgente defender la democracia. Sabemos que ningún país del mundo está libre de estos problemas. Precisamente por eso queremos llamar la atención sobre las más agudas crisis regionales, comenzando por Nicaragua y el aumento progresivo de personas arbitrariamente privadas de la libertad por sus ideas, el cierre de medios, la cancelación de organizaciones civiles, la persecución a miembros de la Iglesia Católica, periodistas, defensoras y defensoras de derechos humanos. Se hace solo unos días la Corte Interamericana de Derechos Humanos, requirió al gobierno nicaragüense la liberación de 45 presos políticos. Es un imperativo básico para todos los Estados el cumplimiento de las resoluciones que emanan del sistema interamericano. Por estos principios, Chile lidera, junto a Canadá, el grupo de trabajo del Consejo Permanente sobre la situación en Nicaragua. Desde ahí hemos propuesto crear una comisión de alto nivel de Estados miembros, mandatada para ofrecer diálogo al gobierno nicaragüense. Tal como ese, seguiremos desplegando esfuerzos diplomáticos para una salida pacífica en todos los foros multilaterales. También vemos con preocupación la situación en Venezuela, especialmente después del reciente informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Uno de los balances de este informe, además de señalar la grave crisis humanitaria y de derechos humanos, es dar cuenta de que son más de 6 millones de personas las que se han visto obligadas a abandonar el país. Chile es uno de los países receptores de la migración venezolana. Como país advierto al diálogo, invitamos al gobierno de Venezuela a atender esta grave situación desde un enfoque de derechos humanos y de corresponsabilidad. Del mismo modo, ya es hora de reflexionar sobre las estrategias fallidas que no han contribuido a mejorar la situación del pueblo venezolano ni han prestigiado a esta organización. Es tiempo de crear nuevas rutas, reactivando los mecanismos de diálogo multilateral para buscar acuerdos sin exclusiones. En coherencia con estos principios, desplegamos nuestros mejores esfuerzos para intentar aliviar el sufrimiento de quienes se han visto obligados a dejar su hogar buscando seguridad y bienestar. Por eso, Chile ha sido parte del proceso de Quito desde su instalación en el 2018 y se puso a disposición para asumir la presidencia pro-témpore para el 2023, ofrecimiento aceptado por aclamación. Esta preocupación se extiende también a la grave situación de Haití. Chile ha sido un país activo en esta crisis, incluso como parte del Consejo Asesor ADOC del ECOSOC de Naciones Unidas. Por lo mismo, hemos trabajado con el gobierno haitiano y con agencias nacionales e internacionales en programas de formación de oficiales policiales, de bomberos e instructores para el manejo de catástrofes. También en el proyecto Juntas por Nuestra Niñez, que mejora la nutrición infantil en Haití a través de la lactancia materna, reconociendo que las mujeres son el eje del avance de su sociedad. Chile reitera la necesidad de que el pueblo haitiano alcance un acuerdo político nacional que permita una solución democrática, duradera y legítima a los problemas que enfrenta. Pero no todas son malas noticias en nuestra región. Saludamos con interés y esperanza el proceso que vive Colombia, particularmente el inicio de nuevos diálogos para avanzar y consolidar la paz. Reiteramos aquí nuestra total disposición a colaborar en lo que Colombia requiera en este ámbito. Por todo esto, por nuestro compromiso con los valores democráticos y los derechos humanos, el Gobierno de Chile ha hecho explícita su política exterior feminista. Esta organización es testigo. Trabajamos para posicionar el enfoque y la perspectiva de género en las agendas multilaterales y bilaterales. A la vez, mantenemos nuestro compromiso con el seguimiento de las recomendaciones del Comité de Expertas del Mesecbi, en virtud de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Ya es hora de reconocer la diversidad y avanzar en políticas públicas efectivas y hacia las mujeres y niñas en toda su diversidad, así como también de personas LGBTIQ+. Estas agendas constituyen una de las prioridades temáticas de nuestra política exterior, reflejar nuestra participación en los cogrús LGBTI de la OEA y Naciones Unidas. Este reconocimiento debe también extenderse a personas afrodescendientes, a los pueblos indígenas y a otros grupos históricamente vulnerados y discriminados, como niños, niñas y adolescentes, personas mayores, personas en situación de discapacidades, migrantes y solicitantes de refugio y asilo, teniendo presente la interseccionalidad de las desigualdades y discriminaciones que les afectan. Confiamos en que esta agenda sea recogida por la Asamblea General. Y es que aún tenemos muchos desafíos que enfrentar, por mencionar algunos, las enormes brechas de desarrollo, de género y educación, la grave situación migratoria y su impacto en nuestros países, las crisis democráticas y de gobernabilidad, la seguridad alimentaria, la crisis climática, las amenazas a la seguridad internacional, el crimen transnacional organizado, la ciberseguridad y el cibercrimen y la presencia de conflictos que atentan contra la humanidad en su conjunto y repercuten especialmente en las cadenas de suministro y en nuestras economías en general, como la guerra de agresión desatada por Rusia en Ucrania y, sin lugar a dudas, las consecuencias de la crisis sanitaria por el COVID-19 que sigue afectando muy duramente nuestra región. La pandemia del COVID-19 golpeó a nuestros países y nos hizo retroceder. Precisamente por ello, es hora de reforzar nuestro compromiso para una recuperación que sea inclusiva, que no deje a nadie atrás. Nadie dijo que la lucha contra la desigualdad y la discriminación sería fácil. Lo vivimos hoy en Chile, perseverando en el mandato popular de construir una nueva constitución mediante un órgano especialmente electo, tarea pendiente tras plebiscitar la propuesta de la primera convención constitucional. Lo hacemos también con transformaciones estructurales para una recuperación inclusiva, como una reforma tributaria capaz de financiar políticas sociales tan relevantes como una reforma previsional. Y con programas de apoyo directo que ayudan a las familias a enfrentar el alza del costo de la vida, crear empleos de calidad y reinsertar a quienes abandonaron su trabajo para ejercer labores de cuidado, siempre en las mujeres. Así, paso a paso, buscamos nuevas fórmulas para construir un nuevo pacto social en democracia, siempre en democracia. Porque la institucionalidad de adaptarse a los nuevos tiempos, lo sabe también esta OEA, es hora de traer al sistema interamericano de derechos humanos la Carta Democrática Interamericana y a la organización en su conjunto al 2022, a los desafíos que enfrentamos y a las capacidades que se requieren. Solo será posible promoviendo diálogos políticos sin exclusiones, pensando incluso en la reincorporación de países que han optado por retirarse del sistema. Chile siempre, de manera colectiva y coordinada, estará dispuesto a avanzar en ese sentido. Las Américas es una patria grande, una casa grande, y nos duele ver hermanos y hermanos afuera. Modernizar es también abrirnos a nuevas agendas, como la preparación ante pandemias, la ciberseguridad, inteligencia artificial, los nuevos avances tecnológicos, la transformación e innovación digital, el fortalecimiento y transición justa a energías limpias, sostenibles y renovables, como el hidrógeno verde, por mencionar algunos. Modernizar es también escuchar la sensata demanda de nuestros hermanos y hermanas del Caribe por construir índices nacionales de vulnerabilidad más completos y complejos que la sola utilización del Producto Interno Bruto. Es en este contexto que Chile quiere ser un aporte regional en materia ambiental, con una política exterior turquesa que integra acciones para responder a la triple crisis, crisis climática, crisis de pérdida de biodiversidad y crisis de contaminación global, con un enfoque de transición justa y de desarrollo sostenible e inclusivo. Para todo esto es importante que la OEA vuelva a ser un espacio creíble de diálogo y negociaciones, de creación de capacidad y de construcción de consensos. Este objetivo solo se conseguirá trabajando concertados como Estados soberanos, incorporando a la sociedad civil, al sector privado y también a la academia. Pensamos en una OEA convocante, con capacidad de hacerse cargo de los múltiples desafíos de un escenario global y regional particularmente complejo. En definitiva, pensamos en una OEA que se haga cargo de la evolución de nuestras sociedades y los cambios de paradigma. Hoy todos nuestros gobiernos enfrentan sus propios desafíos, muchos de ellos a escala que sobrepasan ampliamente las fronteras nacionales. Llegó la hora de articularnos a la altura de esas tareas y avanzar sobre bases históricas hacia un continente libre, democrático y resiliente, especialmente en la lucha contra la desigualdad y la discriminación. Muchas gracias, Presidente. Gracias.